¡Suscríbete! 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 Muy bien, voy a tirar esto para que vean ustedes cómo se hace. De acuerdo a lo aprendido en los tutoriales anteriores, primero vamos a aplicar lo que es el ajuste de tono y saturación. Le hacemos clic y ya lo puse aquí abajo para que ustedes vean cómo podemos manejarlo, como podrán ver aquí abajo. Entonces, lo primero que haríamos, como vimos en los tutoriales, es tomar nuestra herramienta y decir, quiero cambiar este color que es el color rojo. Fíjense que aquí dice todos, entonces le hago clic y aparecen rojos. Una vez seleccionados, entonces empezamos a mover el tono, vean ustedes. Voy a acercar la fotografía hacia la derecha para que esté más cerca del control, para que ustedes vean. Y vamos moviendo, vean ustedes. Y aquí está el verde, pero al aplicar este verde, vean cómo ya cambió su test azul, igual el fondo ha cambiado. Porque quiero mostrarles cómo se encontraba, vean. Así estaba y así lo estamos dejando. Entonces, está cambiando el fondo, está cambiando su test y no es lo que queremos. Muy bien, vamos a seguir aplicando lo que vimos anteriormente. Entonces, nos vamos a nuestro gotero y vamos a tratar de quitar lo que tiene en su piel, para que vuelvan los colores. Le hago clic y no logro quitarlo. Muy bien, me acuerdo en el anterior tutorial que también me puedo ir a la parte de aquí abajo, ¿verdad? Y tratar con los controles, de tratar de recuperar el color de la piel. Entonces, vamos moviendo, vean ustedes. Consigo el color de la piel, pero vean cómo cambia el color del vestido. Entonces, se vuelve muy difícil, vean cómo ya cambió, ya no es el verde que yo quería. Ya tiene otro color. ¿Por qué sucede esto? Como les he platicado, voy a tirar esto para que podamos platicar mejor. Ahí tienen ustedes. Y, ¿por qué pasa esta situación? Esto está pasando, ¿verdad? Porque, como vimos en los tutoriales anteriores, existe una... Cuando se van mezclando los colores. Por ejemplo, el rojo del rojo pasa al amarillo, al naranja, ¿se acordarán ustedes? Y entonces, en esta fotografía tenemos colores rojos y tenemos el amarillo o naranja que tiene en la parte de atrás e inclusive su tezo es un poco amarilla. Entonces, por eso es tan difícil esto. Esto se soluciona con un enmascaramiento y el enmascaramiento lo podemos lograr con una selección. Por lo tanto, me voy a la izquierda a buscar mi herramienta de selección y me voy a acercar a ella para ir seleccionando lo que es su vestido. Entonces, me acerco y empiezo a seleccionar. Entonces, tal vez nos tardemos un poquito, pero como vieron ustedes, vale la pena todo esto que vamos a hacer. Entonces, aquí hay un pedacito. Aquí atrás también hay otro pedacito. Y aquí empezamos a pasar por su vestido. Vean ustedes. Voy bajando. Y aquí está también su vestido. Entonces, vamos bajando. Aquí me pasé porque agarro sus zapatos. Acuérdense ustedes. Option o Alt para que se vuelva menos. Y metamos esta parte para que no siga seleccionándose. Vamos metiendo esto. Ahí está, vean ustedes. Acá se está seleccionando su zapato. No queremos su zapato. Nada más queremos su vestido. Entonces, me voy a acercar un poco. Para seguir viendo esta selección. Ahí tienen ustedes. Ahí está aquí. Aquí nos tenemos que subir un poquito más. Entonces, me voy a acercar aquí a ver cómo está esto. Ahí tienen ustedes. Muy bien. Ya lo tenemos. Vamos a revisar. Creo que sí. Seguimos revisando. Vamos para arriba. Y creo que ya está bastante bien lo que es la selección. Voy a acercarme a este pedacito de aquí. Vean ustedes que no ha agarrado todo. Ahí tiene. Bueno. Ya seleccionamos todo. Entonces, nos vamos ahora a seleccionar y aplicar máscara. Entonces, le hacemos clic aquí y ahí está su vestido. Vean ustedes. Vamos a ponerlo para que se lo vean todo. Ahí tienen. Y vamos a aplicar ahora los controles que se encuentran del lado derecho. Y aquí aplicamos radio. Vamos a ponerle uno. Un radio inteligente, ¿verdad? Y nos vamos a ir hasta lo que es el contraste. Vamos a ponerle contraste. Yo le pondría un cinco de contraste. El suavizado no. Bueno, el suavizado sí. Le movería yo un poquito. Vamos a ponerle un tres, no un cuatro. Un tres, creo. Estaría mejor. Ahí tienen ustedes. Y, por último, el desplazamiento del borde lo pondría yo en un, tal vez, un cuatro. Lo pondría yo en, para salir como selección, como podrán ver. Y le pondría yo OK. Y ya teniendo esta selección, ahora sí, me voy a ir a lo que es mi ventana de tono y saturación. Le haría yo click. Y fíjense ustedes, me voy a acercar del lado derecho para que ustedes vean. Ahí está. Ahí tienen ustedes. Vamos a acercar lo más que podamos la fotografía. Vamos a subirla un poquito. Para que vean toda la fotografía y todos los controles. Me puedo acercar tal vez un poco. Y con el tono lo puedo mover. Vean ustedes como solamente está cambiando lo que es el vestido. Y este es el verde que yo les mostré en un principio. También quiero mostrarles, vamos a ponerlo tal vez en azul. Me voy a acercar un poco o bastante. Vamos a ponerle otro color porque quiero mostrarles que tiene acá una especie de borde rojo. Vamos a ver si con otro color lo podemos ver. El borde rojo. Vean, no puedo poner rojo porque ahí se nota. Aquí, vean ustedes este borde rojo. Entonces podemos también corregir esto. Como lo corregimos, nos vamos a la máscara. Le damos doble click. Aparece nuevamente y con el desplazamiento del borde. Vean ustedes como puedo aquí incrementarlo. Y del lado derecho lo bajaría mucho más. Le pondría yo lo que es OK. Y nuevamente regresaría. Ya para aplicar el color que yo quiera. En este caso era, podemos ponerlo verde. Vamos a alejarnos para que ustedes vean que bien se ve la fotografía. Lo podría yo incrementar a este rojo. Vean. Lo voy a ver un antes y un después. O cambiarlo totalmente. Como lo vimos al principio, lo vimos en este color. Lo puedo incrementar el color. Y esta fotografía se encontraba así. Y la hemos dejado así. Cambiando totalmente el color del vestido perfectamente. Con sus bordes perfectos. Creando una fotografía que no se nota para nada. Que esta persona tenía otro color en el vestido. Este es un tip muy bueno. Bueno, si te gustó este tutorial, me gustaría que me ayudaras a compartirlo. Para que más personas se beneficien con esta información que es gratuita. Si no te has suscrito, este es el momento para hacerlo. Dale click al botón de suscripción. Dale click a la manita para que me regales un me gusta. Y dale click a la campanita para que te sigan llegando todos estos tutoriales. Muchas gracias a todos por su atención. Y los espero en nuestro siguiente tutorial de Photoshop para fotógrafos número 62. Hasta luego.